224. AM 1220. Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Soy personal. Soy Fivertel. Soy cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. 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 Muy buenas noches, oyentes, queridos. Edición número 118, el tercer ojo por AM1220, Ecomedios de la Ciudad de Buenos Aires. Esta transmisión, siempre ustedes ya saben que es internacional, conjuntamente con la RAI, Radio Vaticano y Radio Bangkok para el sudeste asiático. Bueno, una tarde fresquita, pero con un cielo hermoso en la Ciudad de Buenos Aires y padeciendo las expresiones del sector de camioneros. ¿Cómo te fue usted? Eduardo, buenas noches. ¿Cómo te fue para transitar la ciudad el día de hoy? Buenas noches. Bueno, yo estoy tan cerca del trabajo que no tuve ningún problema. Es más, había pocos autos. Bueno, hubo un bloqueo de los propietarios de camiones a todos los ingresos de Buenos Aires que convirtieron esto en una hermosa mañana para tener una hermosa playa de estacionamiento de todas las autopistas de Buenos Aires. Pero fue un día de sol muy lindo. Fue un día de sol hermoso y te digo que el sol estaba muy, muy agradable a temperatura. A la sombra, en el microcentro, ya la cosa tenía otro color. Este programa tiene la producción de Federico Politi, un operador, Gerardo Subirana, un hombre que siempre nos expresa su cariño a través del vidrio que nos separa. Y el tema de hoy son varios. Vamos a pasar lista. Tenemos una lista más grande de ausentes que de presentes. ¿Puede ser, Eduardo? Es correcto, pero espiritualmente nos acompañan, escribanos. Bueno, bajo la conducción de quien les habla, primero el burro para que no se espante, y Eduardo Fabiard Duvaca frente mío, que somos los dos únicos que hemos venido al programa el día de hoy. ¿Qué vamos a dar inicio? Nos tenemos ausentes entonces. Dale. A Osvaldo de Itulio, con aviso, y a Juan Carlos Celano sin aviso. Bueno, pero bueno, quizás llegue más tarde, quizás haya tenido un contratiempo último momento, o quizás lo contrario. ¿Y Augusto Weigel? Ay, Augusto. Augusto nos está mandando unos mensajes, nos mandó unas muy lindas fotos desde Jerusalén, desde Israel. Israel, no fue la selección, pero fue Augusto a encontrarse con toda esta gente. Y bueno, nos hacen unas señas que no interpretamos, pero... Y ya está conectado con nuestro primer tema por teléfono. Francisco. Francisco Ferraro. Bueno, entonces empezamos el programa de la mejor forma posible. Saludando a Francisco Ferraro, este joven de 27 años, futuro sociólogo, voluntario en techo desde 2010, actualmente se desempeña como director regional de Buenos Aires, de Techo, Un Techo para Mi País, que sabemos que es una ONG. Estuvo trabajando en Neuquén y en Córdoba con techo. Acompaña el trabajo que se hace en 4 sedes en la provincia de Buenos Aires, en más de 40 barrios en los que se trabaja semanalmente. Estimado Francisco Ferraro, buenas tardes. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Francisco? Muy bien, gracias por la presentación. Es un gusto tenerte acá y poder difundir la obra que se hace en forma mancomunada entre ustedes, los voluntarios y el resto del equipo. Bueno, para nosotros es un placer tener la posibilidad de hablar con ustedes, no solamente, y también eso como de poder contar un poquitito más el laburo que hacemos todas las semanas en los barrios, ¿no? Sí. Francisco, antes que nada, Eduardo Fabiér te habla, te saluda, te agradece. Estuvimos el fin de semana pasado en González Catán, trabajando para techo, y hemos visto realmente por tercera vez ese trabajo extraordinario de organización, el equipo de voluntarios. Bueno, ¿cómo ustedes hacen ese trabajo con la gente? Pero si te pregunto para los oyentes que no conozcan esta organización, un techo para mi país, o para alguien que viniera de Marte y preguntara ¿qué hace un techo para mi país? ¿Nos podés resumir en pocas palabras cuáles son las actividades y los objetivos? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en villas y asentamientos, ¿bien? Techo es una organización que nació en Chile y que actualmente está presente en 19 países de Latinoamérica. Acá estamos en 10 provincias de la Argentina. Y lo que hacemos es acompañar lo que llamamos desarrollo comunitario, que es un poco el mejoramiento de los barrios, ¿no? Lo hacemos a través de mesas de trabajo, que son reuniones participativas con los vecinos, con los propios vecinos de los barrios, acompañados con voluntarios, donde vamos diagnosticando problemas y tratando de buscarle soluciones en conjunto. Y de ahí se desprenden acciones puntuales que pueden ser desde tratar de mejorar el acceso a un servicio básico, desde tratar de mejorar un espacio público, desde trabajar por el tema de la basura, hasta algunos programas más encasillados que tenemos nosotros, por así decirlo, que le ofrecemos a la comunidad para trabajar en conjunto, como puede ser la construcción de viviendas de emergencia, que es uno también de los más conocidos, digamos, y de los que más hemos hecho también en toda nuestra historia. Pero después también trabajamos con programas de apoyo escolar, recursos de oficios, entrega de microcreditos para trabajo, de capacitaciones y demás. Entendemos que todo eso va acompañando un poco la situación de pobreza y de falta de acceso a la vivienda del hábitat digno que se da en la villa de asentamientos, ¿no? Entonces trabajamos para junto a la comunidad poder justamente mejorar esa situación de injusticia que se vive todos los días a través de diversos programas que eran los que les contaban, ¿no? Perfecto. Oíme una cosita. Para ir viendo perfiles, ¿no? Porque nuestro programa Tercer Ojo busca una visión distinta, desde otro lado. Si vos tuvieras que definir el perfil del voluntario, o sea, ustedes tienen un equipo de voluntarios que creo que son permanentes o van todos los fines de semana, bueno, más o menos estables, ¿qué perfil tiene esa gente? ¿Qué edades tiene, sexo, preocupaciones, situación social? Bien. Nuestro voluntariado hoy en día en Argentina, ¿no? Por decirte... Sí, por Argentina. ...de un corte ahí. Somos aproximadamente 1.100 voluntarios fijos, que les llamamos, como bien decís, que semanalmente van a trabajar en los barrios. Nuestro reino de voluntariado, porque nuestro foco también más grande es entre 18 y 35 años. Tenemos voluntarios igual también más grandes, obviamente, que se suman de manera fija y si no que hacen actividades más puntuales. Son estudiantes o trabajadores, digamos, como tienen algunos, incluso las dos cosas. Para mí lo que más nos define es que estamos convencidos. Estamos convencidos de que es necesario y que, por otro lado, queremos hacer algo para transformar eso que vemos que duele, que es la desigualdad que se vive en los barrios y que es importante que lo hagamos y que hace una diferencia realmente, ¿no? ¿Y cómo los reclutan a los voluntarios? ¿Cómo los buscamos? Sí. ¿No te escuché? Los reclutan, para decir una palabra. Claro, sí, sí, sí. Diferentes actividades. Ganamos mucho con el boca a boca, ¿no? Esto de que tengo un amigo que participó y ahora me invitó y voy y demás. Y también hacemos campañas por ahí en universidades, en contacto con colegios secundarios que por ahí van a construir y después esos voluntarios se quedan, con familias, con grupos de amigos que también vamos llegando, pero sobre todo también es la visibilización por ahí en algunos eventos puntuales. Tenemos una Conecta Nacional, como todo eso va dando remarca. Y también muchos voluntarios que se suman también de los lugares cercanos donde estamos trabajando. Personas de los propios barrios que después se transforman en voluntarios más fijos de la organización o por la zona de influencia, digamos, que nos ven en algún lado y después se terminan de acercarnos a la oficina. Bien, te quería hacer una pregunta a Carlos. Francisco, esta organización nació en Chile y los que la pensaron, la empezaron a amalgamar, nació como un sueño, después fue tomando cuerpo. ¿Qué perfil tenían? ¿Era gente joven, universitario, gente grande, empresarios exitosos? ¿Cómo fue la génesis? No, no, era un grupo de jóvenes universitarios de la Universidad Católica de Chile que estaban haciendo un proyecto más relacionado por ahí con la misión de la universidad en un campamento, como se le dice a los asentamientos allá en Chile, y a través de una actividad puntual descubrieron un acercamiento muy grande a la comunidad, una necesidad muy grande que era la vivienda y unas ganas de trabajar de esa comunidad muy grande. Y ahí se crea en principio lo que fue un techo para Chile en su momento en el 97 que empezó con un objetivo muy concreto que era la construcción de viviendas de emergencia, la construcción de la media agua, digamos, como se le llama a la vivienda allá en la que construimos. Y de ahí empezó a tomar forma, digamos, de un grupo de jóvenes que fueron reclutando cada vez más jóvenes, fueron sumando por ahí empresarios y generando fondos desde sus propias actividades más puntuales, y eso después empezó a desparramar, por así decirlo, en el resto de los países hasta que se conforma lo que fue en su momento un techo para mi país de manera más formal, ¿no? Y ahí ya empieza como a haber una oficina central en Chile, que empieza como a ver estatísticamente a dónde y de qué manera queremos crecer. Ahora bien, hay como ciertos... Una motivación de voluntarios, de jóvenes voluntarios. A eso voy. Hay como ciertos valores, ¿no es cierto? Ciertos valores, fuerzas, ciertas ideas. Gracias. Cuando entra un voluntario que, como vos bien decís, va en el boca a boca, va a deberlos actuar, se entusiasma por un amigo, ¿qué formación tiene? ¿Se le da algún curso, alguna concientización? ¿Qué trabajo se hace con el voluntario que ingresa? Sí, nosotros ahí buscamos... Primero entendemos mucho que la formación está relacionada al hacer, ¿no? Como para nosotros no hay nada más formativo que la experiencia de ir a un barrio, a construir una vivienda, a participar de una reunión vecinal, a ir a hacer veredas, o a entender y a escuchar, a tomar un mati con un vecino para que nos cuente cuál es su problemática. O sea, hay una formación en la praxis, digamos, en la práctica. Te tiran al agua y empiezan a nadar. Exactamente. Te acompañamos y te ponemos unos flotadores para que no te aubes, pero sí, está mucho de la práctica. Y después sí tenemos, para el equipo más fijo, digamos, para el voluntariado más activo, espacios de formación que están más orientados incluso a los roles o a las áreas que cada persona tiene. Entonces, tenemos ciclos continuos de formación, tenemos charlas de temáticas específicas y demás. Y después un acompañamiento muy directo de lo que es el equipo, ¿no? Como cada persona tiene su coordinador puntual, que es la que le va a ir dando las herramientas necesarias para las tareas puntuales. Y después uno también se va desarrollando internamente en la organización, ¿no? Le damos, la verdad, más allá de esto que te contaba antes de la práctica y de cómo nos formamos haciendo, igual va acompañado por un recorrido y una capacidad que hemos ganado. Y la organización tiene jerarquías, ¿no es cierto? Y debe también tener evaluación de conductas. ¿Qué hacen ustedes cuando hay un conflicto? Cuando dos voluntarios se pelean, se enemistan, discuten. ¿Tienen algún comité de honor? ¿Tienen algún mecanismo de negociación, mediación de estas crisis? ¿Directamente los expulsan? Contame algo de eso. Bien. Porque son todos jóvenes y son jóvenes con ganas. Yo los veo en techo, en las experiencias, ¿no? Sí. A veces uno dice esto, después viene el jefe, dice otra cosa, y después siempre en toda organización humana hay algún tipo de diferencia, ¿no? Sí, obvio. Y también hay gente con más experiencia y gente con menos experiencia. Eso ni hablar. La verdad que cuando hay conflictos entre voluntarios, lo mismo con las familias con las que trabajamos o con gente extrema, entonces los conflictos sabemos que son inherentes al ser humano también. Lo que buscamos es primero sentarnos y tratar de resolverlo, entender cuáles son las voces de las partes involucradas y quién vas a decir actuando. Como la verdad que desvincular a un voluntario o expulsarlo, como vos decías y demás, es algo que vemos como la última opción realmente cuando hay algún acompañamiento a esa persona, ¿no? Entendemos que hay unas ganas y unas convicciones de estar igual, pero entendemos que si no representa los valores de la organización y no actúa en consecuencia de lo que proponemos en el barrio, obviamente estamos dispuestos a pedirle a esa persona que deje de participar porque entendemos que no va con lo que proponemos. Pero ahí es más que nada como un acompañamiento más puntual, situación por situación, y viendo realmente cuál es el problema. No hay una estructura, sino se hace persona a persona. Exactamente. Francisco, una consulta. Este modelo de ustedes que nos da, y por la experiencia que es un modelo exitoso, ¿lo han podido trasladar o exportar o transferir a otras organizaciones intermedias de la sociedad? Porque a veces, muchas veces, está la voluntad, del ánimo, está la pasión de hacer una serie de emprendimientos, de ayuda, pero falta la organización, y la organización vence al tiempo, decía alguien de la historia argentina esa frase. Sí, de verdad. Sí. Sí, mirá, no por ir de manera tan formal, que por ahí sepamos, digamos, registros, y después sabemos que la experiencia en sí de participar activamente en cualquier organización, nosotros lo podemos ver mucho con nuestros voluntarios, que hoy en día llamamos ex-tech, o personas que han sido muy referentes de la organización y han trabajado de manera rentable y están ya ocupando otros cargos dentro del Estado, dentro de empresas o con otros proyectos de organizaciones, hay algo que queda ahí, obviamente, ¿no? De la formación que te da el techo, que después lo se vas a replicar también, ¿no? Como no solo la convicción de querer hacer cosas y que tenga el impacto, sino también más de la dinámica de liderazgo que tenemos, del rol poli de facilitador que entendemos que tienen que tener las personas que están liderando, que eso va quedando y después eso se va trasladando a los otros ámbitos, ¿no? Por ahí no lo tengo ahora visible de que se replicó en estos lugares puntuales y por ahí más de personas con las que incluso tengo trato personal y que hoy en día me senté como esto que vivimos en el techo o esto que aprendí en el techo, hoy en día estoy explicando mi laburo o en el rol que tengo actualmente en otro lado, ¿no? Y eso va quedando y es una formación por ahí que los que estamos adentro no somos tan conscientes de lo que vamos aprendiendo. Sí, seguramente. Algo vinculado también a la estructura interna. Bueno, hay, por supuesto, muchachos y chicas en una edad interesante, se forman muchas parejas, hay muchas peleas, tienen alguna regla que prohíbe ponerse de novio los voluntarios, al contrario, se fomenta, hay parejas que se forman siendo voluntarios, ¿qué me podés decir de eso? Bien, no, no, por supuesto que no lo prohibimos ni tampoco lo fomentamos, o sea, naturalmente, por el solo hecho de ser personas que se relacionan cotidianamente, es posible que hay algo también de compartir una causa que a veces está digno, ¿no? Como cuando te encontrás con una persona con la que compartís comisiones, el cliente, el cliente, el cliente. Claro, y además pasan tiempo juntos, porque por ahí van el viernes, ¿no es cierto? Hasta el domingo. Y esto también fomenta cierta camaradería, intimidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto, hay parejas que se han formado en el techo, que no tienen hijos, se han formado familias, y su punto de encuentro fue su conocimiento, transcurrió una construcción, o en alguna actividad de la oficina también, ¿no? Digamos, como ahí se conocieron por primera vez. Después, problemas no, como ahí siempre se prioriza, obviamente, y se apela a que la gente sea lo suficientemente madura y profesional para realizar el laburo que estamos haciendo acá adentro, antes de que una relación interpersonal. Bien, siguiendo con los perfiles, ahora te pregunto el perfil de los beneficiarios. O sea, ustedes en determinado momento, nosotros fuimos a González Catán, no sé cuántas casas hicieron, 15, 10, 20, 30. 15 equipos eran, me parece. O 12, y claro, pero había, por ejemplo, no sé, mil familias, ¿no? Y ustedes eligen de golpe 12, 14, 20. Quisiera que me cuentes algo para mí, para los oyentes, los criterios de selección, de evaluación, de quiénes van a ser los beneficiarios y qué sacrificio o qué contribución tiene que hacer un beneficiario, porque por lo que yo sé, las familias, bueno, tienen que pagar unos pesos para los materiales, ¿no? La familia que se anota. Y llevar ellas a sus propios colaboradores. Pero el que recibe el beneficio, quería que me hables un poco de estos perfiles. Bien, fantástico. Sí, nosotros, de nuevo, hay que reforzar que todo el trabajo que hacemos, lo hacemos primero con la validación del propio barrio, de la propia comunidad, de los propios vecinos. Les pedimos como permiso, ¿no?, para empezar a trabajar en el barrio, para entender que es algo a lo que ellos también se comprometen. Porque los barrios siempre están organizados. ¿Cómo? Los barrios donde van están más o menos organizados. Hay un jefe, una estructura. No, hay mucha diversidad, la verdad, hay algunos que sí, que tienen una organización comunitaria muy fuerte y otros que no, y nosotros lo que queremos es justamente fomentarla, ¿no? Entonces, por ahí, en aquellos que no hay, buscamos la manera de que, a través de alguna asamblea o de alguna reunión, eso se vuelva representativo y ahí podamos empezar a trabajar. El perfil de las personas por ahí con las que trabajamos por ahí en el programa de construcción de viviendas, también es muy diverso, obviamente, imagínate que nosotros construimos más de 1.100 viviendas al año, y entonces eso también hace que haya mucha diversidad desde ahí. Sí, obviamente, son todas familias o personas que están viviendo en una situación habitacional muy precaria, que nosotros le exigimos ciertos compromisos previos a la construcción, por una parte, un pago de un porcentaje de esa vivienda, por otro lado, la participación activa en los encuentros previos, todo lo que tiene que ver con las descargas de materiales y demás, y después, como vos bien contabas, obviamente, la participación activa durante la construcción, llevando gente, estando en los días de construcción y demás, que entendemos que eso hace a el compromiso de la familia, nos permite a nosotros también llegar a más viviendas, obviamente, y a más familias, y después es algo esencial en nuestro trabajo, que siempre es que la otra persona quiera y esté dispuesta a comprometerse para con la causa y con, en este caso, con la construcción de su vivienda. Claro, nosotros tuvimos unas experiencias muy lindas, pero muy fuertes, ¿no?, en las tres que hicimos, pero me acuerdo en la que hicimos en Bernal Oeste, había unas niñas adolescentes que hicieron amigas de mis hijas, y el último día nos dijeron, ¿cuándo nos volvemos a ver? ¿No? O sea, hay un tema, a esto voy un poco al tema de seguimiento, o sea, un techo, después de que entrega la casa, ¿esto sigue, termina ahí? ¿Cómo es el sistema? No, no, nosotros en todos los barrios donde exactamente no termina ahí, en los barrios estamos trabajando porque tenemos un trabajo continuo, no solo con el programa de viviendas, sino con las reuniones participativas que les contaba antes, y hay un seguimiento puntual a las familias, luego un tiempo de la construcción, y después también nos quedamos trabajando en el barrio, entonces nosotros vamos todas las semanas, entonces las familias por ahí con las que hemos construido, después nos cruzamos en alguna otra actividad, los invitamos a ser parte de otros espacios, y si no, nos cruzamos en la calle, digamos, por el solo hecho de estar recorriendo el barrio, ¿no? Pero sí ahí, obviamente, como vos contabas, se genera también un lazo muy particular de... Afectivo, es cierto, personal. A mí me ha tocado grandes amigos en los barrios. Uno de los grandes temas de techo, además de hacer la casita, es poner en contacto personas que viven en mundos diferentes, ¿no? Me refiero tanto a los voluntarios como a los que van a trabajar el fin de semana por la familia, con los que viven en esos, asentamientos, y bueno, lo rico es que de alguna manera los que no conocemos al otro, los que tenemos prejuicios, los que desconfiamos, vemos la humanidad, ¿no? Nosotros vemos la humanidad de ellos, ellos ven nuestra humanidad, y ahí se construye algo muy lindo, que hace a la paz social y hace sobre todo a la comprensión del otro, que es un elemento fundamental en la construcción de la sociedad. Y en este punto, por lo que vos me decís, hay un trabajo previo, pero también hay un trabajo posterior. Sí, por supuesto, y no dudes que uno de nuestros objetivos también es generar conciencia social y esa generación de esa conciencia y esa participación comunitaria activa y de la sociedad es de los dos lados también, ¿no? Como vos decías, rompen muchísimos prejuicios las actividades que hacemos junto a las familias en los barrios, de los dos lados, ¿eh? Como hay una generación de reconocer al otro, como vos decías, como igual, que para mí es lo que termina rompiendo más prejuicios, que solamente nacimos con diferentes oportunidades en diferentes situaciones, ¿no? Pero después lo que nos hace humanos es lo mismo, y nuestras necesidades son las mismas, ¿no? Y lo que tenemos es por ahí personas que hemos podido acceder a... Acudir a esta necesidad en otros contextos con gente que no... Tal cual. Oportunidades, suerte de oportunidades. Oíme una cosita, te voy a hacer una pregunta ahora incómoda, ¿no? Dale. Pero bueno, hay que hacerla porque, en fin, siempre... Viste cómo son en general las ONG, sobre todo las instituciones de bien público. Uno pone 100 pesos, yo voy a una cena, pago 2.500 pesos o 3.000, pero no sé cuánto de eso que pagué llega realmente al niño con el problema de desnutrición, ¿correcto? Sí. A lo mejor se pagan tantos gastos, tantas intermediaciones y cosas, que yo pagué 2.500 y al niño con desnutrición a lo mejor llega a un 5%, ¿no? Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sería esto en techo? Porque acá veo que han tenido una buena recaudación y los felicito. Hay una noticia del 14 de mayo que recaudaron 4.900.000 pesos con los 7.000 voluntarios que recorrieron las calles en 30 ciudades, realmente una cosa muy linda. Pero bueno, te quería preguntar un poco por este tema financiero, o sea, ¿cuánto de lo que reciben llega realmente a los destinatarios? ¿Cuánto es un costo de estructura? Los voluntarios yo supongo que son voluntarios, pero deben tener algún tipo de viático, algún tipo de retribución que corresponde. En fin, contame un poquito esta parte, digamos, B de la organización. Bien, fantástico. Sí, ahí como a nivel voluntario, los voluntarios tienen cubiertos sus viáticos cuando los piden, más que nada. En realidad no solemos pedir viáticos por ahí, salvo si hay una necesidad, un impedimento financiero. De hecho, los voluntarios que van a construir van a dar una inscripción para la construcción misma, para poder soltentar los gastos que genera esa construcción y demás. Todos nuestros balances financieros son públicos, están auditados y están en nuestra web cargada, digamos, para que cualquier persona pueda acceder y cualquier donante. Tenemos un pilar que es la transparencia, digamos, institucional, para que justamente no pase esto y no queden dudas y la gente pueda como ver realmente a dónde va destinado su fondo. Nuestra inversión social, de todo lo recaudado, que es lo que hacemos a lo que hacemos en los barrios, creo que ronda el 75% en nuestro presupuesto anual. Después el resto sí es para mantener una estructura que hoy en día es de 150 personas rentadas a nivel nacional por la cantidad de equipo y de trabajo que tenemos. Estamos presentes en menos de 10 provincias, eso requiere personas responsables a las cuales son parte de la estructura rentada. El arriendo de oficinas, digamos, como todo, esa estructura se maneja con el oro porcentaje, pero nosotros también trabajamos con programas que son bastante caros. La construcción de viviendas de emergencia es caro, hacer una viviendas de emergencia, hacer más de mil viviendas por año también es caro. Los cursos de apoyo escolar, la entrega de microgréditos, los proyectos están más relacionados con infraestructura urbana, o sea, hacer veredas en un barrio también es caro. Entonces, el gran porcentaje de nuestros fondos, 100% va destinado a lo que hacemos en conjunto a las comunidades, ¿no? Y no la invitación a cualquier persona que le genere dudas, o entrar a la web o pedir... O sea, hay transparencia total. O acercar a nuestras oficinas. Está muy bien. Francisco, dos preguntas. Una un comentario, otra una consulta. Consulta. El modelo de la casa de emergencia que compartimos con Eduardo en González Catán el fin de semana pasado. ¿Es un modelo armado acá o trajo techo de su experiencia en Chile? No, es un modelo que de hecho tiene más de 70 años y que no me acuerdo ahora puntualmente el nombre de la persona que lo creó como modelo tal, que es lo que dice siempre, creo que es un cura incluso que vivió un tiempo en Chile, que lo que dice fue copié la forma de trabajo que tenían las personas que vivían en situación de pobreza, ¿no? Como cómo dar respuesta rápida a la solución de emergencia. Estaba en el propio barrio. Eso lo único que dice fue sistematizarla y adaptarla. Es un modelo que hoy en día el techo apropió, digamos, y en todos sus países lo construye. No es nuestro, digamos, no es de Argentina. Sí tiene modificaciones y algunas cosas de calidad más locales, pero después es el mismo. Y si nosotros trabajamos, estamos implementando un modelo de rediseño de la vivienda, que es nada que ver a la vivienda que ustedes han tenido la oportunidad de construir ahora, que está más relacionada con una vivienda más ceniza, más progresiva, pero estamos haciendo recién las primeras construcciones para ver cómo la escalamos después. Capo, se trabaja con Pino Heliotis, que es, bueno, muy fuerte producción en Chile, el Pino Heliotis, justamente. Por eso me llamaba la atención, el modelo chileno. Yo tengo dos preguntas también. Yo tenía uno más en el tintero, vamos a pelearnos acá. Dale la tuya. Después de tu experiencia, que evidentemente es vasta en los sectores mucho más humildes, ¿podés ratificar o rectificar mi opinión que es en estos sectores donde realmente se desarrollan los conceptos de solidaridad, que a veces cuesta muchísimo más encontrarlo en otros sectores o en barriadas o en barrios mucho más pudientes? Uno no sabe quién es su vecino de al lado, en un departamento, en la ciudad de Buenos Aires, aún en barrios, no en el microcentro, y en los lugares mucho más humildes, uno se necesita con el otro. Un vecino le da seguridad al otro, le ayuda, colabora, etc. Entonces, ¿eso lo podés ratificar o es una opinión mía de mi pensamiento vago, nada más? No, no, lo ratifico. Yo mismo no conozco a los vecinos. Yo vivo en un departamento en Callao y Tucumán y no conozco a los vecinos. No conozco a mis vecinos. Y voy a fomentar que los vecinos en los barrios populares se conozcan, ¿no? Y ya lo hacen de por sí. Imagínate que está frente, no solo frente a la emergencia, porque cuando una vivienda es muy precaria, bueno, venía a mi vivienda o te doy una chapa o algo por el estilo, sino hasta el acceso a los servicios, el compartido, la luz, los despachos públicos. Y no solo desde ahí, sino también en él, los vecinos se organizan para limpiar sus barrios, para que no haya basura o para que haya la menos posible. Se organizan para ir a hacer una cancha de fútbol, para hacer una vereda. ¿Cuándo a vos o a mí se nos ocurrió que me voy a tener que poner a limpiar el cordón de mi casa si el basurero no pasa? No, como también en el sentido de apropiación de lo comunitario, que los que vivimos fuera de esos barrios no lo tenemos. La verdad es el modelo de la solidaridad participativa contra el individualismo ciudadano, chitadino, digamos. Es así. Bueno, dos preguntas para terminar y mil gracias por esta intervención. En primer lugar, Francisco, ¿cómo se puede ayudar? ¿Cómo puede la gente que tiene oportunidad, la gente que tiene ganas, ayudar a un techo? Bueno, nosotros conocemos la experiencia de anotarse e ir con un equipo de gente un fin de semana a hacer una casa. Además de esa, ¿hay otras formas de ayudar? Sí, por supuesto, hay miles de formas. La que vos planteás es una, después todas las personas que tengan ganas de colaborar un poquitito más en lo cotidiano, y hablar de abierta la invitación a hacerse voluntarios, pero también que nos puedan apoyar haciéndose socios, que es una donación mensual con cualquier tarjeta de crédito o débito. O sea, nos permite como llegar no solo a muchísimas familias, sino planificar mejor nuestro trabajo más a largo plazo, porque empezamos a generar una masa de gente que sabemos que todos los meses nos va a apoyar. La invitación a hacerse voluntario 100%, cualquier persona mayor de 18 años que quiera o ir a hacer alguna actividad puntual, o sumarse a un equipo fijo, no todas las semanas o todos los meses, cualquiera de esas dos opciones son las que hoy en día más queremos potenciar. ¿Cuánto está la cuota de socios, Francisco? ¿Te acordás? Sí, es una cuota libre en realidad, hoy en día el mínimo que estamos pidiendo es de 150 pesos, pero a partir de ahí lo que cada uno quiera. Bien, bueno, ya me... considerame socio, ya voy a hacer los temas. Bueno, y la pregunta es cierre. Bueno, y la pregunta es cierre. Pueden entrar directamente a la página, techo.org.ar y ahí se... ¿Cómo es la página? Repetímela, por favor. Sí, www.techo.org.ar. O-R-G, de organización. Exactamente. No ONG, sino O-R-G. Ok. O-R-G. Perfecto. Bueno, la última pregunta se refiere a un mensaje. Yo te pido que te pregunto, te consulto, te interrogo, te ruego, ¿cuál sería tu mensaje para ese joven, para ese joven que ve un mundo tan difícil, que ve un mundo muy materialista, muy egoísta, muy consumista, pero que quiere dar algo, que quiere dar algo a los demás y que quiere dar algo a los más necesitados? ¿Cuál sería tu mensaje desde techo, no es cierto? ¿Qué es lo que techo podría ofrecer a este joven para incorporarse a sus filas o para de alguna manera apoyar esa linda causa? Lo que más necesitamos y lo que más queremos es gente que tenga ganas de dar su tiempo, que es a la vez más valioso que tenemos también, ¿no?, cada persona, pero que realmente en cualquier organización, pero bueno, puntualmente, obviamente en techo lo que va a encontrar es la capacidad de generar un impacto muy positivo junto a las familias que viven en villas de asentamiento del país y que no hay que tener conocimientos técnicos de nada, hay que tener solamente ganas de ayudar, la convicción de que realmente la sociedad es tan formable si todos nos comprometemos, y que acá estamos, si se quiere sumar a partir de este sábado mismo lo puede hacer, y que si no quiere ahora y quiere el año que viene, vamos a seguir estando por nuestro compromiso, nuestro trabajo en los barrios todas las semanas. Bueno, Francisco Ferrario, director de la sede Buenos Aires de Un Techo para mi País, un millón de gracias por esta entrevista y, por supuesto, nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestra felicitación por tu trabajo. Hasta cualquier momento. Hasta, Francisco, gracias. Chicos, muchísimas gracias y esperamos volver también a encontrarlos en alguna construcción. Excelente, hasta prontita, suerte. Un abrazo, un abrazo. Bueno, Gerardo, llévate la media hora con la música correspondiente. Techo que tengo un techo, 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 techo que tengo un techo. Clamos martillo y sierra, la yerba y la noche a cuestas, también llevamos las chapas, llevamos madera y las botas puestas, el sol estalla en la cara, quema los brazos, enciende sueños, golpe tras golpe, pala y agujero, arriba esta casa y sus dueños. Ay, 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 hay que ayudar a hacer más techos. Techo que tengo un techo, techo que tengo un techo, techo que tengo un techo, techo que tengo un techo. Toda esta fuerza que siento se mezcla con tierra y arena, asoma en mis ojos para contagiarte y corre por nuestras venas, para llegar al cielo y dejar la huella en este paisaje, subiendo pasito a paso me das tu mano y te doy coraje. Un puente entre hermanos, un surco en el alma, las puertas abiertas, un puente entre hermanos, un surco en el alma, las puertas abiertas, vamos a hacer más techos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Soy personal, soy Fivertel, soy Cablevisión, y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país, para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal, soy Fivertel, soy Cablevisión, y nos unimos para acompañarte mejor. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de Apadea, www.apadea.org.ar Fede, hoy tengo antojo. ¿Pero de qué? ¿De dulce o salado? Dulce, estimado. Una cheesecake, chocotorta, hecha con mucho queso de crema La Paulina. No te olvides de mí, como lo hace siempre. Traeme un poquito. La Paulina hace más de 90 años haciendo los quesos que le gustan a todos los argentinos. Bueno, esta representación teatral, ya la propaganda de La Paulina, entre un poco parece un teleteatro. Pero nos causa unas ganas de comerlo impresionante. Bueno, vamos a seguir para ir finalizando el tema de Techo con la experiencia González Catán. Este fin de semana último, 44 personas de todas las edades, de todas las contexturas físicas, desde los 70 y pico de años hasta los, no sé, dos, tres años, se dieron cita en González Catán, en un barrio, para construir una casa. Tengo una experiencia que quiero leerla, que nos llegó de una oyente que dice así. Buenas tardes. Soy Sofía y el fin de semana pasado fui a González Catán, con techo, acompañada de mi familia. Fue mi segunda vez participando y me voló la cabeza. Me encantó. Con respecto a la construcción de la casa tuvimos algunos inconvenientes, pero al final de todo pudimos terminarla en tiempo. Fue una experiencia única para mí, porque pude hablar con Romina, dueña de la casa de techo, sobre temas actuales y sobre temas sociales. Vinieron varios amigos de mis papás, quienes ayudaron con muchas ganas. Es impresionante lo que viví el fin de semana, rodeada de mucha buena onda. Por todo esto, el año que viene me voy a inscribir como voluntaria, porque me gustaría repetir esta increíble experiencia. Los invito a que todos también formen parte del equipo si quieren. No se van a arrepentir. Bueno, muy lindo Sofía. Realmente tenemos que decir que Sofía y su equipo se dedicaron a hacer lo más difícil el primer día, que es medir con agua y con cables los niveles. Porque el primer día se clavan los pozos, se clavan los postes, se hace la base y el segundo día se construye. Bueno, esta experiencia también nos permitió hablar con Romina Jerez. Hemos mandado una foto al Facebook de la radio sobre esta chica que tiene 26 años, que tiene dos hijos, que en realidad vive con sus padres y su hermana, pero ahora a través de esta casa que le construye techo, que es una casa provisoria, pero que sirve para tener su propio espacio, su propio hábitat, su propio lugar para estar con sus hijos y para tener una vida mejor. Bueno, terminamos entonces con esta experiencia. Felicitaciones, techo, quedan todos invitados. Y vamos a ir a algunos otros temas que tenemos nosotros por aquí. Un tema, diría casi insólito, el Festival Internacional de Poesía, con sede en el Centro Cultural Kirchner. Es un festival que empieza hoy. Y es un treceavo Festival Internacional de Poesía, donde se realizarán recitales, conciertos, talleres, los poetas recorrerán las calles, plazas y bares notables de la ciudad, con actividad para sumarse. La delegación de 45 invitados, entre poetas, cantantes e intérpretes del exterior de la Argentina, incluye la italiana Tiziana Sera Rosco, la eslovena Verónica Distingiana, la portuguesa Raquel Noble Guerra, el chino Wanshin, el español Pedro Enriquez y el japonés Tendo Taijin. Bueno, queremos hacer un pequeño espacio en nuestro programa. Sabemos que nuestro programa se dedica a lo cotidiano, de lo universal, de lo cultural. Y fíjense que la poesía está en todos estos momentos. Está en el día a día, está en los grandes problemas del hombre frente al universo, y está, por supuesto, en la cultura. Por eso le he pedido a Oscar que nos seleccione y tomarnos un minuto, que creo que un minuto por día, una poesía por día, creo que nos haría muy bien. Tomarnos un minuto, Oscar, para que nos leas una poesía, que ya después vamos a escuchar que se van a hacer por altavoz en este festival. Bueno, necesitaría que Gerardo me ponga música de fondo, pero Gerardo, Gerardo, bueno, sí música de fondo. Vamos, busqué esta acá recién, me pareció muy interesante. Se llama Poema Arte Poético. Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte que cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso. Muy lindo. Repetime de quién es, Oscar. De Borges. Ah, extraordinario. Fue una búsqueda Wikipedia rápida. No, no, pero muy bien, y realmente Borges es un genio en todo, ¿no? Sí, mirar el río hecho de tiempo y el agua, y recordar que el tiempo es otro río, realmente es un... Acá llegó nuestro querido Gerardo, que te había pedido música de fondo, Gerardo. Bueno, no contesta. Puedes venir ahora para nuestro espacio para la televisión. Ah, bueno, Gerardo Subirana, ¿viste televisión últimamente? ¿Viste a los Martín Fierro? No, nadie. Hemos consultado a nuestros oyentes, porque claro, la televisión, esa caja negra tan rara que apareció en nuestra infancia, los que tenemos más de 60, y bueno, estas evoluciones que tuvo de todos los formatos, y luego viene la era digital, y uno dice, bueno, ¿cómo queda la televisión en la era digital? Y aparecen los televisores inteligentes, que uno accede a internet y a mil aplicaciones con el televisor. Pero hay una televisión, televisión. La televisión con canales, abiertos o cerrados, pero con canales, con programas, con programas en vivo, con películas, con programas diferidos. Entonces, quisimos preguntarnos en el mundo de hoy, ¿cómo juega la televisión? ¿Qué es en nuestra cotidianeidad lo mejor y lo peor que nos da la televisión? Hicimos una encuesta entre nuestros oyentes, y vemos que, por ejemplo, alguien nos dijo, lo mejor de la televisión son los programas de entrevistas y personalidades destacadas, los documentales, y aquellos que nos abren la puerta a los distintos lugares y costumbres del mundo. Esto me parece realmente interesante esta respuesta. Lo peor es la frivolidad en la mayoría de los programas, la pelea constante, la discusión sin sentido, la intolerancia. Otro nos ha dicho, lo mejor es Netflix, lo peor los noticieros que solo muestran lo negativo. ¿Es así, Oscar? ¿El noticiero solo muestra lo negativo? Sí, los noticieros son tan manchados, parecen crónica urgente, manchados con sangre. Pero yo tengo otra función para la televisión. Me interesa. Es la caja de la soledad. Contame. Claro, el hábito, aquel que vive solo, es muy común, que cuando llega a su casa, a su vivienda, prende el televisor. Es como para escuchar otra voz. Antes me imagino que se prendía la radio, no sé. Pero es necesitar escuchar ese murmullo de fondo, aunque uno esté en otra parte, en otro ambiente, en otro sector de la casa. Pero es como una compañía sin presencia física, sin volumen. Hay gente que la prende para tenerla prendida, aunque no la vea. Totalmente. Para escuchar la voz. Te acompaña. Es una especie de acompañamiento de la soledad a la televisión. Bien. O sea, como remedio de la soledad. Sería el aporte de Oscar Cesaretti desde su rincón de las emociones. Exactamente. Que ya vamos a volver a este programa. Pero los noticieros realmente son muy macabros. Por eso sale el anuncio, esta edición no se recomienda para niños, niñas y adolescentes. Claro, son todos crímenes, situaciones horribles. Fíjense las opiniones que seguimos, Oscar. A algunos no les gusta que haya opinólogos todólogos, esa gente que opina de todo y habla de todo. Otros, en cambio, les gustan los programas políticos, no los talk show ni las misceláneas del espectáculo. Nos recomiendan el programa Arquitectas y Arquitectos del Canal Encuentro. ¿Qué opinas del Canal Encuentro? No, sí, yo soy un cultor. Tiene dos cosas interesantes del Canal Encuentro que yo me fastidia la televisión. La primera cosa, no venden esta publicidad, como se llama PPT, PPT, TTT, que está el conductor y de pronto empieza a anunciarte una bebida o una crema de afeitar. Y digo, bueno, escúchame, estoy viendo el programa. Cuando viene la publicidad, cambio de canal, no me interesa su publicidad, pero te la ponen adentro. Y la segunda cosa, tiene un mal hábito de la televisión, todos los canales, que en las pausas publicitarias sumen el volumen a un nivel que aturde directamente. Uno pone el televisor a un nivel para escuchar un diálogo, y cuando viene la publicidad tenés que bajar el volumen, pero eso lo desconectás y te vas, fastidian realmente. Sobre todo la publicidad esta inventada ahora, que dentro del espacio del programa pasan publicidad de cualquier cosa, porque eso creo que se lo queda, no sé, el productor. ¿Qué molesta la publicidad, Oscar? Me molesta que cuando estás viendo un espectáculo, viendo algo, escuchando una conversación, te la cortan y digan, bueno, crema de afeitar pirulo, o Gomina York, su Gomina. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Muy bien. Lo de Gomina York es muy antiguo, ¿eh? Sí, sí. Nosotros ya no la podemos usar. Un oyente nos dice, lo mejor de la televisión es cuando está apagada, y lo peor cuando la enciendo, en fin. Es entendible, otro dice que hay que saber usarla, otros hablan de los informativos, o de ver programas de Alemania o de Inglaterra, eso realmente creo que es muy formativo. Bueno, vinculado a la televisión, hemos tenido este último domingo los premios Martín Fierro, y que, como ustedes saben, son premios a los mejores programas de televisión. Y yo quería hacer una pequeña referencia a la obra televisiva que ganó el primer premio. ¿Cuál es, Oscar? Puede ser la del gallo Esculapio, Esculapio o gallo. Sí, señor, un gallo para Esculapio. Esto tendremos que distinguir la frase de la obra, porque un gallo para Esculapio pareciera que se origina en el último momento de Sócrates. Ustedes recuerdan que Sócrates, gran filósofo griego, en algún momento, claro, introducía ideas a los jóvenes griegos que no estaban de acuerdo con el orden establecido, sobre todo de pensamiento propio, ideas críticas, buscarle sentido a las cosas, y es condenado a muerte. Cuando es condenado a muerte, los amigos le consiguen algo para escaparse, como si ahora fuera la lancha de Carmelo en Tigre. Y él dice, no, si yo viví bajo las leyes de este país, yo voy a morir bajo las leyes de este país. La muerte, en definitiva, será o el paso a una vida mejor, o estaré como durmiendo, que cuando uno se levanta una siesta y durmió, la pasó bien. Bueno, pero parece que la última frase de Sócrates dijo así, Critón, debemos un gallo Esculapio, no te olvides de pagar esta deuda. En el año 399 a.C. Entonces quedó la frase, el gallo para Esculapio, que algunos entienden que se refiere al dios, y entonces había que dar un tributo al dios de la muerte, a la morada final. Bueno, con esta idea se arma una obra interesante, que realmente tuvo mucho rating, en el cual Nelson, un muchacho humilde de misiones, con toda la impronta del provinciano. A ver, digamos lo siguiente, la globalización va llegando a las grandes ciudades y va tardando más en las otras. Nosotros en este momento estamos conviviendo con gente que piensa distinto. A lo mejor hay lugares no tan céntricos, a lo mejor nosotros somos hombres de Cromañón para los de Nueva York o los de Londres. A su vez, estamos más adelantados que hombres de provincias y así sucesivamente. Entonces conviven distintas culturas. Bueno, este muchacho humilde de misiones, Nelson, viaja desde ahí trayendo un gallo de riña a su hermano. No encuentra a su hermano, lo empieza a buscar en el conurbano, se vincula a Chelo, Chelo Esculapio, que es un gallero y jefe de una banda de piratas del asfalto y bueno, empieza a sospechar que si no está él vinculado con la desaparición de su hermano. La cuestión es que se infiltra en la banda de Chelo y en el entorno del desaparecido y bueno, ahí aparece una guerra de bandas y Nelson también se va de alguna manera cambiando, contaminando, quizás sus ideales o sus modelos de provincia tan puros se van modificando. En fin, tiene una historia de amor con Estela, que en teoría era su cuñada, etcétera, etcétera. Bueno, una historia interesante que también nos habla de la transformación, nos habla de los distintos escenarios, un escenario de misiones de provincia, un escenario de capital, el escenario de la legalidad, lo que es la ilegalidad y cómo una persona expuesta a estas circunstancias puede irse transformando. Yo hacía un juego, lo poco que vi de la entrega de los Martín Fierro, un juego, a ver si adivinaba cuál era el programa ganador y la verdad no, igual que en el PRODE, perdí todo, no pude adivinar ninguno. Bueno, escribano, lo dejo para su rincón de pasión o emoción, yo tengo que seguir con otras actividades, aquí me despido, muchas gracias, buenas noches. Bueno, me quedo solo, así que puedo hablar de lo que quiero, podemos tratar de diferentes temas. Le voy a decir a nuestro productor que venga a la mesa, por favor, que se presente el productor, no me gusta hablar solo. Así que, señor Federico Politti, que se presente en la mesa, por favor. Muchas gracias, Federico. ¿Qué pasa? Te quería acá. Sí, decime. La primera cosa te voy a avisar lo siguiente, en Nueva York son 17 grados, igual que Londres, Roma 21 y te la vi 24. ¿24? 24 grados. Mirá, la selección argentina no jugó allá en... Está hermoso. Sí, en Tel Aviv, en Jerusalén, ¿dónde iba a jugar? No sé, Tel Aviv, en Jerusalén, pero ahí está a gusto, en Tel Aviv, en Jerusalén, 24 grados, un clima bárbaro. Acá en Buenos Aires está más que fresco. Bueno, a ver, yo voy a decir una frase que va a generar una reacción, que dice lo siguiente, tenés que encontrar en la vida lo que te apasiona y construir tu futuro alrededor de esa pasión. Bueno, esta frase no está construida para los vínculos personales o cítales para los vínculos personales, pero no me cabe la menor duda que la habrás escuchado un montón de veces. Y sí, mucho. Tenés que encontrar en la vida lo que te apasiona y construir tu futuro alrededor de esa pasión. Entonces, esto que va a ser una mesa de trabajo, una radio con un montón de compañeros y amigos, hemos quedado como únicos interlocutores vos y yo. Bueno. Así que entre vos y yo haremos un diálogo aristotélico en el tema. Sí, rapidito. Perfecto. La idea de que la razón, la idea de que la pasión guiará tu futuro. ¿Está tan arraigada en tu cabeza? ¿Está arraigada que la pasión va a guiar tu futuro? ¿Es una idea fuerte? Sí, sí. ¿Está tan arraigada en tu cabeza como la tabla del 2? Lo sabés de memoria. Hay que hacer en la vida lo que te apasiona. Sí. La tabla, lo sabés de memoria. La podés dar de delante para atrás que atrás para adelante. Sí, obvio. Bueno. Pero ¿es cierto esta frase? Es decir... Para mí hay un 90% cierto. Bueno, a ver, veamos. Yo qué sé. Para vos, ¿no? No sé, yo te presento acá el tema porque la pasión es una cosa, naturalmente es emocional, ¿verdad? Sí. Cuando hablas de pasión, ¿no te recuerda una especie de romance en la pubertad? Sí. Bueno, y esos romances en la pubertad, ¿qué son? Son efímeros, son endebles, son variables con el tiempo. Es verdad, es verdad. Todos lo hemos vivido. Es verdad, sí. Ahora, si yo te presento la razón del otro lado, ¿qué te trasluce, qué te da esa palabra? Yo creo que siempre nos guiamos por la razón. La razón te da unidad que es algo más profundo, ¿verdad? Sí. Que no es tan volátil. No hay... Sí. Muy bien. Entonces, ahora, en la vida, ¿nos tenemos que guiar por la pasión o por la razón? ¿O depende de las circunstancias? Me parece que por la razón. Para mí, ¿eh? A ver, por ejemplo, en un trabajo, uno tiene que guiarse por el salario o por algo que le apasiona. Por ejemplo, yo te... Bueno, si uno trabaja, pero que estudió, es una pasión. yo te... Te damos el ejemplo. Tenés un salario de 150 mil pesos por ser la persona que atiende la casilla del peaje. qué suerte. Le erramos al trabajo. Le erramos al trabajo. Bueno, la razón te diría, vos te recibiste en comunicación social, ¿verdad? Sí. Pero bueno, son 150 mil libre de impuesto en la mano y te pasás 8 horas con el ticket. Sí. Ahí hay pasión. O vas a la pasión de manejar una radio con un salario tres veces menor. Y ahora es difícil, es difícil lo que me están preguntando. Porque la verdad que... Porque uno, uno la pasión la vincula más al tema de las parejas, de los vínculos. Sí. Pero, ¿existe la pasión eterna en los vínculos? No. ¿Qué existe? Porque si no, los vínculos se destruirían. Sí. Y los vínculos permanecen. Sí. Uno dirá, bueno, permanece la comodidad. Según la clase de vínculo que tengas también, ¿no? ¿Cómo? Según la clase de vínculo que tengas. Ah, de pareja. Sí, sí, sí. O de pronto, la pasión es reemplazada por el proyecto, por el proyecto común. Construido sobre la razón. Sí. No sobre la pasión. La verdad. Pero sería bueno que pasión y razón no son antagónicas, sino son complementarias. Nace algo como pasión, se consolida por la... Más de la mano, decís vos. Nace algo con la pasión, se consolida con la razón y se proyecta hacia adelante. Bien. Porque el hombre vive un proyecto. Bueno, esto, yo, la idea es que hubiéramos más para discutir. Así que... Lo dejamos para hacer aquí bien. Lo dejamos acá, es un monólogo. Lo dejamos para hacer aquí bien. Estimados oyentes, economía de bolsillo, con Oscar Martínez, les mandamos un abrazo, disfruten de la cena y que tengan un muy lindo fin de semana en Buenos Aires. Nos vemos, saludamos a los que no vinieron hoy también, ¿no? Augusto Oveje Muñoz en Tel Aviv, Juan Carlos Celano y Osvaldo Juan de Itulio, todos que tengan una hermosa cena. Muchas gracias. 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 Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecerí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblado súbitamente y quebrarse nunca perecerí la gloria. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino si no estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe